Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto de duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salto de duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a ficar perado? Oye, 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 oye Se�ler Moreno, duro y la otra vez va a danzar Kuduro Oye, oya, oye, 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 oye No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro. Balanzate a una locura, morena estrella a mi lado, y que hay más que esperado, y que no peneche el Kuduro. Balanzate a una locura, morena estrella a mi lado, y que hay más que esperado, oi-oi-oi, oi-oi, oi-oi-oi, oi-oi, é pa' quebrar, Kuduro, vamos danzar, Kuduro. Oi-oi-oi-oi, oi-oi, 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 seja amore, no lo irás ni para volcar, Kuduro. Oi-oi-oi-oi, oi-oi, a los P boxes La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.